Los deportistas del boxeo tulueño se preparan para disfrutar este 2020 en grandes competencias. Bueno, yo creo que en el 2020 con la nueva administración tenemos fe que en el deporte van a haber éxitos porque el director fue deportista y yo creo que él ya sabe todo lo correspondiente como entrenador, las necesidades y esperamos que pronto pueda suplir a todos los entrenadores que nombren en esta administración y que nos puedan ayudar para poder que el deporte y para los próximos juegos departamentales podamos todos, todos, tener unos buenos equipos bien preparados. Asimismo, el entrenador se refirió a las actividades que se realizarán durante el fin de semana con el fin de evaluar a los deportistas. Estamos en el proceso de preparación física general, los cuales tenemos el viernes un programa así como para mirar a ver cómo estamos, cómo entramos, tenemos aquí en nuestro gimnasio, viene el municipio de Yotoco, es un entrenador nuevo con nuevos deportistas y Andalucía, que ya lleva ya como unos 5 años, entonces vienen a topar con nosotros, esperamos para mirar a ver cómo empezamos la preparación y más que todo tenemos muchos museadores nuevos, esperamos que nos salga bien todo, es la idea porque tenemos buenas perspectivas, tenemos buenos programas, ya la otra ganamos para UBA también, que ya nos invitaron, después vamos para Cartago, después vamos para Cali, que también nos invitaron, entonces la idea es, como te digo, preparar un buen equipo para poder nosotros corresponder y que nos vaya bien en todas las salidas. El entrenador del boxeo invitó también a las instituciones educativas a tener en cuenta este deporte en los próximos intercolegiados. De la selección, como dice uno de los viejos, hay más o menos 10 deportistas que ya han ido a campeonatos nacionales y departamentales, y los otros nuevos que están llegando de los colegios, porque este año hay intercolegiado, esperamos que nosotros podamos poder escribir un buen equipo, porque el año pasado ningún colegio escribió, de aquí de Tuluá ninguno, no sé qué pasó ahí, no solamente de Tuluá, lo que fue UBA y otros municipios, los colegios no escribieron boxeo, y la participación fue muy, 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 muy pobre para boxeo a nivel ya de intercolegiado. Esperamos este año que los colegios nos paren bolas y nos colaboren, va que todo el instituto con los rectores de que, por favor, boxeo es un deporte como cualquiera.